Al capitán le correspondían seis veces la parte de cada marinero, que eran quienes menos cobraban, solo una parte. Al piloto mayor y a los oficiales les correspondían dos partes del botín. ¿Qué pasó? Ya andamos por acá otra vez. Y chicos, les dije que tenía yo una invitada. Y a esta invitada le encantan los deportes. Es súper atlética. A ver, mi querida amiga, ¿puedes venir, por favor? ¡Hola, chiquicampeones! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo les quedó el ojo, eh? ¡Hola! Yo soy la Dragoncita y amo el deporte. ¡Hola! ¿Y cómo te llamas? ¡No tengo nombre! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Pero estoy en busca de él! ¡Ustedes me pueden ayudar! ¡Sí! A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? No sé, ¿Dragoncita? ¡Dragoncita! ¡Dragoncita! Este, dragonesa, como condesa. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! ¡Sí! ¡Oigan, ¿y ustedes cómo se llaman? ¡Ah, sí, claro! Yo me llamo Milo. Yo soy Adi. Yo soy Melisa. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, chiquicampeones! Y seguramente les encanta hacer deporte. Por eso, les traje, ¿qué creen? ¿Qué? ¡Una super cápsula! ¡Vamos a la cápsula de Tiro con Orco! ¡Sí! ¡Vamos allá! Mi nombre es Naranz Holten Vélez, tengo 12 años y practico el Tiro con Arco. El Tiro con Arco es un deporte que consiste en disparar flechas a un objetivo a cierta distancia. Puede ser desde 9 a hasta 70 metros. Se requiere bastante concentración mental y acondicionamiento físico, aunque realmente no se vea. Este es un arco recurvo, el cual tiene varios componentes, como lo serían las ramas, que son estas partes de los laterales. La repisa, el manubrio o manural. La mira, el estabilizador, los estabilizadores laterales. No olvides que esta disciplina debe ser realizada en espacios deportivos especializados, abiertos o cerrados, bajo la supervisión de un especialista. ¡Ven y entrena con nosotros! ¿Qué tal, Chiqui Campeones? ¿Les gustó la cápsula? ¡Sí! ¡Muchísimo! Interesante, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué creen? ¡Les tengo más información! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Suéltanos, suéltanos! ¡El tiro con arco es una disciplina olímpica! ¡Ah, muy bien! ¿En serio? ¡Sí! Y es considerado un arte, una práctica y una destreza del uso con un arco y una flecha para la caza, la guerra o el deporte. ¡Ah! ¿Sabían? ¡En serio! ¡Claro! ¡Puede ser, puede ser! ¡A ver, cuéntanos, cuéntanos! A ver. Además, el tiro con arco en el deporte llegó a México por influencia de los cazadores. ¿En serio? ¡Sí! ¡En el año de 1930! ¡Ah, muy bien! ¡Qué interesante! ¡Pero qué creen! Hasta el año de 1947 se llevó el primer campeonato nacional de tiro con arco. ¡Wow! ¡Wow! Y además, ya fue considerado en la Federación Mexicana de Tiro con Arco. ¡Wow! ¿Qué les parece? Muy interesante. Muy interesante, sí. Y tiene mucho que ver que ese año fue un año muy bueno para las artes, el deporte, para el cine, para todo. Impresionante, ¿no? ¡Sí! ¡Claro! Sí, es muy importante que practiquen este deporte en compañía de expertos, chicos, porque aquí se usa una flecha y un arco. ¡Qué interesante! Sí. ¡Sí, chiqui campeones! Los invito a realizar deporte y llevar una vida muy saludable. ¡Sí! 100% de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Todos estamos de acuerdo. Sí. Todos estamos de acuerdo. ¡Ah! Muy bien. Qué bueno que todos estamos de acuerdo. Pues hay que practicar, ¿no? Sí. Imagínense, qué divertido sería. ¡Ah! ¡De veras, amiguita! ¿Vas a estar con nosotros más tiempo? ¡Sí, chiqui campeón! Acuérdate que hay muchos deportes y yo se los quiero mostrar. ¡Sí! ¡Ah, claro! ¡Claro, claro! A mí no le encantan los deportes y a él también. Sí. ¿Qué deporte les gusta, chicos? Pues todos, a mí todos. Ah, la natación. ¡Ah, muy bien! La cuerda, el voleibol. Mary, ¿a ti que tengo deporte, te gusta? Yo he sido fanática de toda la vida del béisbol. ¡Ahora, Mary! ¡Wow! La gimnasia artística. Me gusta de todo, un poquito de todo. ¡Ah! ¡Eso! ¡Son unos chiqui campeones! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Me da mucho gusto estar con todos ustedes! A nosotros también nos da mucho gusto, ¿verdad? ¡Ah, claro! Hay un dato interesante. Sabían que el tiro con arco fue el primer deporte olímpico que le permitió competir a las mujeres allá por el añito de 1904. ¿Cómo la ven? ¡Qué interesante! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ah, Mary, por cierto, traías un datito interesante! ¡Platícalos! Así es, yo les traigo un dato súper, súper interesante y es que les voy a platicar sobre el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. ¿Taben más o menos de qué va? Más o menos, cuéntanos. Les platico, les platico. Sí, sí, sí. Bueno, este derecho dice que todas las niñas, niños y adolescentes debemos tener una vida plena, que nos permitan tener las condiciones para desarrollarnos de manera integral. Ahora, otra parte muy importante de este derecho es que también prohíbe a toda costa que se nos quite la vida y que participemos en actividades violentas o conflictos armados. ¡Órale! Entonces, recuerden que los derechos son súper importantes y es muy importante que nosotros los conozcamos, ¿no es así? ¡Sí, claro! ¡Guau! Pues bueno, ese es el derecho que les traía platicado el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que se lo aprendan. Sí. Y que estudien un poquito más sobre nuestros derechos y obligaciones como niños, niñas y adolescentes. ¡Muy bien! ¡Derechos y obligaciones, eh! Sí. Muy bien. Ah, por cierto, nos falta una de las hermanas mayores. ¿Dónde estás? Sí, ven, ven. ¡Ven! ¡Las ganadoras! ¡Ya pueden ser invitadas! ¡Ya pueden ser invitadas a los hermanos mayores! ¡Sí! Y a los adultos también, para participar en los retos, ¿eh? Sí. ¡Muy bien, chicos! ¡Llegó la hora triste! ¡Ya nos vamos! ¡Esto fue... ¡La hora de recuerdo! ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina